Adórale el Espíritu de Dios, deja que te dé el Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Ayúdanos Señor, Espíritu de Dios, sáname, 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 vamos agrupación. Adiós abue Dios, adiós abue. Adiós abue Dios, adiós abue. Espíritu de Dios, lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios, lléname, 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 lléname. Levántame, levántame Señor, Señor, gloria a Dios, sáname, 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 sáname. ¡Nuestro mal! Señor, Señor, gloria a Dios, sáname, 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 sáname. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!